Aunque se hizo la entrega de un mural en el Centro de Formación Artística en días pasados, esa no ha sido la única intervención que se le ha realizado para beneficio de la comunidad. Desde la Subsecretaría de Cultura nos cuentan un poco de la historia de este espacio, que ha albergado a tantos guatapenses y ha brindado espacios de educación y encuentro. En este momento hemos logrado, y hablo específicamente del Centro de Formación Artística o el CFA, que es nuestro corazón artístico en Guatapé. Si bien hay una cantidad de manifestaciones en este momento emergentes en Guatapé, cosa que nos alegra el corazón, este es el lugar donde vienen nuestros niños, jóvenes y adultos a aprender un arte. Pero para hablar de estos murales yo pienso que es importante que la comunidad guatapense, nuestra comunidad naciente en Guatapé, y también los que han venido, los que se han arreglado en nuestro municipio, conozcan qué es este lugar. Este Centro de Formación Artística lleva aproximadamente unos 13 años como Centro de Formación inició principalmente como la Escuela de Música. En el año 2010 pasamos, conseguimos este lugar con la administración del momento y decidimos pasar la Escuela de Música para este lugar. Este lugar funcionó durante muchas décadas como la Escuela de Varones, en el tiempo donde los niños estudiaban en un lugar y las niñas estudiaban en otro lugar. Este espacio como tal fue llamado y fue utilizado para hacer la Escuela de Varones durante muchas décadas. Son muchas las personas que pasaron su niñez acá. Y en la época del movimiento niño, digamos en la primera década del 2000, pasó a ser el CDI, o en ese momento el Cero a Siempre, como se denominaba, arraigado a ese movimiento niño, que es otro elemento fundamental de identidad y transformación social de Guatapé. Pero al, digamos, tener este espacio con nuestros niños, quedó ya un espacio libre donde nosotros en el año 2010 decidimos instalar la Escuela de Música. Nos empezaron otorgando un salón, después dos salones, después llegó un momento donde tuvimos todo este espacio y todo este patio incluso para hacer ensayos. Aquí se hizo la gran banda subregional donde tuvimos un gran concierto, donde integramos a nuestros municipios vecinos en la celebración de los 200 años de Guatapé por ahí en el 2011. En fin, una cantidad de historias que ya se conservan aquí en este lugar. Desde el año 2018 se conforma por acuerdo municipal como centro de formación artística. Es en este lindo lugar donde damos nuestras clases de música, de danzas, de teatro, de artes plásticas y próximamente podremos y estamos trabajando en abrir más escuelas. Entonces es aquí donde en este periodo empezamos un proceso de recuperación de la infraestructura del centro de formación, donde cambiamos los techos de los salones de teatro y de artes plásticas debido a que hacían muchas décadas no se intervenían, entonces las goteras eran abundantes, los daños que se estaban haciendo, entonces hicimos todo el cambio de la cubierta. Se hizo esa gran remodelación. Se abrieron dos nuevas aulas para poder atender más comunidad, para poder atender los servicios que ya en demanda, digamos, estaban adquiriendo, se estaban beneficiando. También arreglamos el auditorio, recuperamos la puerta, recuperamos la parte interna y obviamente en este proceso de embellecer, ya la parte externa, decidimos hacer estos hermosos murales en torno a esta conversación, a este bonito diálogo que estamos buscando entre el mural y el zócalo, donde a través de la elaboración de algunos murales se potencia la conservación del zócalo desde el cuidado, desde el mantenimiento que se le debe hacer, el retoque de pintura y que simplemente las personas o los turistas tengan un elemento más para llevar un recuerdo o de su visita por nuestro hermoso municipio. Ese mural tiene una manifestación netamente artística, tiene alumnos destacados de la institución, tiene, digamos, un artista en cada área de la que se expone aquí en el Centro de Formación Artística, pero lo más importante, pienso que tiene vida, tiene color y por fin tenemos un centro de formación artística adecuado y alegre. Continuaremos para este año embelleciéndolo, terminándolo, estamos ya potenciando la construcción de los zócalos, que estamos en deuda con esta institución y creo que ahí ya tendríamos este Centro de Formación Artística un poco más embellecido, porque también buscamos que el turista, que nuestros visitantes, visiten y vengan a estos lugares de cultura, de arte, de educación, que visiten también el mural del Centro Integrado de la Cultura, que habla del movimiento niño, que habla del arte como tal. Entonces, que Guatapé entiendan que es más que una finca y un famoso, también es arte, también es cultura, también es educación. Otro de los importantes logros que hemos tenido dentro de nuestro Centro de Formación Artística es tener construido el plan de formación artística. Es un plan que año tras año se va adecuando, se va reformando, se va estudiando, se va actualizando, pero este plan de formación artística contiene las áreas o los alcances que van a tener nuestros artistas, porque también tenemos que dejar claras las expectativas de las personas que van a entrar aquí. Y es que tenemos una filosofía, una política de no formar artistas, sino seres humanos a través del arte. Porque aquí, digamos, queremos que los artistas, los niños, los jóvenes, los adultos o los adultos mayores que vienen a nuestras clases se vayan más felices de como vinieron, ¿cierto? Que vengan a disfrutar, que encuentren en el arte un desfogue de su día, de sus momentos, de transmitar o transmutar esas emociones, de transmutar esas emociones a través de estas manifestaciones artísticas. Entonces, este plan de formación artística lo que hace es, digamos, entregar un proyecto de hacia dónde dirigimos la educación artística en este lugar, en nuestro Centro de Formación Artística, y lo cual estamos diseñando el arte para la felicidad o para ser felices, que estamos muy en deuda desde las mismas artes para estos elementos de transformación social y humana. Entonces, también invitados para que conozcan el plan, para que lo estudien, para que nos lo soliciten y sepan en nuestro Centro de Formación Artística cuáles son nuestros principios, cuáles son los valores que tenemos, cuál es el manual de convivencia, porque también tenemos deberes, también tenemos funciones. Creo que estamos haciendo un trabajo bonito y todo en torno a la dignificación del arte y la cultura en nuestro municipio.